Amada familia, en este día que el Señor nos regala, oramos todos. Señor y Dios mío, aumenta mi fe en Ti, para que creyendo de verdad en Ti, camine continuamente, buscando mi conversión, amarte como Tú te mereces, y guiar mi vida como Tú deseas. Escucho Tu santa palabra en el amor de la Santísima Virgen. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. Se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de Ti, Corozaín, ay de Ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Muchos dicen hoy en día que lo importante es creer en Dios. No, yo creo en Dios. Y yo rezo a mi manera. Y yo le pido perdón a mi manera. Yo no tengo que confesarme con un cura. Ni ir a misas, ni a iglesias. Yo creo a mi manera y tengo mi relación con Él a mi manera. Y yo vivo mi vida con Dios a mi manera. Y Dios es misericordioso y me ama tal y como soy. Y me acepta tal y como soy, con mi forma de ser, con mis inclinaciones. Y por lo tanto yo no tengo que estar de rodillas, ni arrodillarme, ni ir a misas, ni buscar curas para perdonen, ni nada de eso. Y esa mentalidad es común hoy en día. Muchos, muchos, aún en la familia usted conocerá personas que piensan eso. O que creen a su manera y se metieron en una secta como si Dios estuviera fundando religiones a diestra y siniestra. Porque a alguno se le ocurrió que Dios le inspiró a fundar una religión y abandonar la verdad que Él fundó. Como dice, si Dios fuera un Dios relativista, superficial. Un Dios modernista que lo permite todo. Porque al hombre le gusta de todo. Toda esa mentalidad que se ha metido hoy en día. Una mentalidad sexualista, una mentalidad de placer, una mentalidad de superficialidad. Una mentalidad de mediocridad, una mentalidad de relativismo. Una mentalidad de creo en Dios a mi manera. Esa clase de mentalidad es demoníaca. Y conducirá a la perdición. Porque quien crea a Dios a su manera y quien cree en Dios a su manera. Y quien se inventa un Dios a su imagen y semejanza. Ese Dios en el que cree no lo salvará. Ay de ti, dice el Señor. Ay de ti, conviértete. Y la conversión tiene que ser a la verdad. A la verdad. Eso es como el que tiene un hogar. Y su mujer o su marido o sus hijos o sus padres. Le dicen, oiga, cambie, cambie que está fallando. Acéptenme como soy porque soy así. Si no, miren qué hace. Pues va a perder el hogar. Lo mismo el que no se convierte a Dios de verdad va a perder su vida y se va a condenar. El relativismo moderno y aún metido en la iglesia. De gente que aún dice en la iglesia. Eso no hay que rezar mucho. Eso no hay que doblar rodillas tanto. Porque Dios a todos nos conoce y nos acepta como somos. No hay que ser tan radicales. No hay que creer tanto en mandamientos y no sé qué. Esa clase de mentalidad llevará al infierno. Dios le dice a uno, conviértete. Empieza un camino de conversión serio. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú no sabes cuándo te vas a ir de este mundo. Tú no sabes cuánto vas a partir de este mundo. Y en la eternidad hay un Dios que juzga. Hay un Dios verdadero que juzga. Que juzga en torno a la verdad. Que juzga en torno al amor verdadero. Y no a ese falso amor relativista que predican hoy en día. No a esa misericordia falsa que predican hoy en día. No a ese perdón falso que predica hoy en día. No a esa fraternidad falsa que se predica hoy en día. No a ese acoger falso que se predica hoy en día aún en la iglesia. Que hay que acoger a todos y respetar a todos y tolerar a todos. Porque la iglesia acoge a todos. La iglesia acoge al pecador para decirle conviértete. Para decirle arrepiéntete. Para decirle empieza un camino de conversión. Esa es la verdad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. Nosotros como decimos que somos cristianos. Tenemos que ser conscientes de que ser cristiano es seguir a Cristo en la verdad. Seguir a Cristo en la vida de Cristo. Seguir a Cristo en el camino de Cristo. Y eso significa en la verdad. En la verdad de Él. No es lo que Él llama a la gente verdad hoy en día. Porque hoy en día la mentira se ha convertido en ley. La mentira se ha convertido en verdad para el mundo. Eso lo quiere el diablo, el demonio. Convertir las mentiras en que sean leyes para que la gente las viva como verdades. En llamar maldad bien. En decir que el mal es bueno. En decir que la estupidez y el relativismo es bueno. En decir que la tolerancia es aceptar el pecado del otro sin juzgarlo como si nada. Porque para Él es bueno. Eso es demoniaco. El Señor nos llama a la conversión. Y la conversión significa entrega, sacrificio, radicalidad. Significa estar en la verdad. No como dicen por ahí, vuelvo y repito. Porque es verdad. Muchos aún pastores de la iglesia dicen, es que no hay que ser tan dogmáticos. Es que no hay que tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Hay que tomarla como Dios dice. Y hay que tomarla como Dios habla. Y hay que tomarla en la verdad que Dios predica. Y los mandamientos son mandamientos. O que lean el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Donde dice que no ha venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento. Mateo 5. A ver qué dirían esos los que tanto predican por ahí. Que no hay que ser radicales. No hay que ser radicales en la verdad. Se salvan los que son radicales en la verdad. Los que mantienen la fe hasta el extremo como los mártires. Por eso Dios nos llama a la fe verdadera, a la radicalidad verdadera, a la conversión verdadera. Y si hay algún pecado que nos esté haciendo daño y nos quiera llevar al infierno, hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que sacarlo de nuestra existencia. Y no se trata de ser cristianos porque voy a misa cada ocho días. Y no se trata porque me doy la bendición cada vez que amanece. No, esto es radical. Esto es de seguir la fe verdadera. Esto no es como el que revuelve la nueva era. Y así como se da la bendición, mira el horóscopo. Y así como se da la bendición, lee los signos zodiacales. O se identifica con signos zodiacales que son diabólicos. No, esto es ser radical. Y si la fe en Dios no es radical, es una fe falsa. Y terminaremos condenados si no nos convertimos de corazón. Le damos la palabra de Dios. Dios es serio y radical y firme. Porque el amor es serio, radical y firme. El amor no es relativista. O como digo yo siempre, o es que a alguno de nosotros le gusta que lo traicione. Que le falseen el amor. O a qué esposo le gusta que sea su esposa. O a qué esposa le gusta que sea su esposo relativista. O que le diga, no, es que yo tengo otra, o yo tengo otro. Y a usted también lo amo, y amo al otro, o amo a la otra. Pero a usted también la amo. ¿Le gusta eso? No, a ninguno. Le lo aseguro de los que me están escuchando. Pues a Dios menos le gusta la traición y la falsedad. Y menos le gustan las cosas mediocres, superficiales y relativistas. No nos dejemos llevar por lo que se está predicando hoy y se está mostrando hoy. Debemos nos llevar por la verdad de Dios, que nos llama a una conversión verdadera. Nos cuesta mucho, sí. Nos cuesta demasiado, sí. Pero para entrar al cielo, hay que entrar en la radicalidad de la conversión, como Dios manda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos, Señor, llévame por el camino de la conversión. Llévame por el camino de tu verdad. Llévame por el camino de la fe verdadera. Llévame por el camino de la fe verdadera. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y labores de cada día, y nos lleve a todos por el camino de la conversión. Que la Santísima Virgen nos ayude en este camino de lucha de cada día por salvar nuestras almas. Amén, Amén, Amén.